Y vengo a declamar una bonita poesía titulada Soy un niño abandonado Soy un niño que canta todo el día De carro en carro Con mi bolso negro Vendiendo golosinas para un plato de comida Nueve años de mi vida Es dura la travesía Soy un niño de carita sucia El que canta y da una sonrisa Con gran atención escucho la misa A cuadros mi camisa descolorida Esperando que me den 10 centavos Para comer el pan de cada día Nadie me da un vaso de agua Ni una burguesa de queso y avena En los restaurantes estoy debajo de la mesa Recogiendo migajas de comida Soy un niño que llorando se va Nadie me regala nada Ni un caballito de plástico en Navidad Hay tantos niños en este mundo Venden golosinas, lustran zapatos, hacen ladrillos Todos los días enfrentándose al peligro Así son los niños abandonados como yo Nes se chuguchi y es nescahtés Nes se chuguchi y es taguigas semis Patepus nesnemi, patepus nesnemi Cuando pilingus está piste Ni namaga todo lo su peli Gamanipiase plato, tacuato Ayagas, nesmaga, se guasca, ah Ni se hamburguesa, cua queso, cua ato Gatacuá los nunos y tamba mesa Ni pespenas, tacuachi, de chini Nes se chuguchi y es chugatiá, llagui Ayagas, nesmaga, ni té Ni se caguayuchito pa' Navidad Unos mient chuguchi, pa' llenemilisti Y es gina más, todo lo su peli Y es gipus puu, guasca, y es gichiguas, te Semis, guaguiti, puligui Kunuri chuguchi, y es gastequi, garnegua Unos mient chuguchi, pa' llenemilisti